María Chantal ataca de nuevo, risas y abrazos con su suegra Tras sus críticas a la reina Leticia por su comportamiento con Doña Sofía, se fotografía sonriente junto a Ana María de Dinamarca. Abuelos felices, eso es de lo que trata la familia. Era el último tuit que la socialite María Chantal Miller se cruzón con el periodista Martín Bianchi, tras el placaje que Leticia practicó a Doña Sofía para que la reina emérita no se fotografiase con sus nietas. . Ninguna abuela se merece ese tipo de trato. Wow, Leticia, ha mostrado su verdadera cara, añadió vía Twitter la socialite, que terminó su crítica posteando una foto de toda su familia de vacaciones, abuelos incluidos. . Este fin de semana, María Chantal ha tenido la oportunidad de demostrar, una vez más, la buena sintonía que mantiene con su suegra, la reina Ana María de Dinamarca. . Ambas coincidieron en los festejos que Federico de Dinamarca organizó por su 50 cumpleaños y aprovecharon el fin de semana para pasear por Copenhague. . . Nuera y suegra se hicieron una foto muy sonrientes que Pablo de Grecia no dudó en subir a su cuenta de Instagram. . Los comentarios no tardaron en llegar, you are amazing and two beautifuls miles. Adorable daughter in love and mother in love. . . God bless your family La relación de Federico con sus primos griegos es excelente ya que Margarita de Dinamarca y su hermana, Ana María, han propiciado los encuentros familiares. . . . Además de la familia real griega, a los festejos acudieron todas las casas reales del norte de Europa, Carlos y Silvia de Suecia, y su heredera Victoria de Suecia y su marido, Daniel Westling, Guillermo y Máxima de Holanda, Felipe y Matilde de Bélgica, el príncipe Luis de Liechtenstein y su mujer, Sofía de Baviera, y la princesa Benedicta de Dinamarca. . Los reyes Felipe y Leticia fueron los grandes ausentes. Ana María Dagmar Ingrid de Dinamarca y Suecia era la menor de las tres hijas del rey Federico X. . . A los 18 años contrajo matrimonio con Constantino de Grecia, padre de Pablo de Grecia, y hermano de Doña Sofía. Ana María y Constantino se habían conocido en Copenhague durante un viaje oficial de los reyes de Grecia a Dinamarca. . . . Ella tenía 13 años y él 19. Aseguran que ya entonces prendió la chispa. Comenzó la correspondencia entre ambos y algún tiempo después el príncipe heredero Constantino había comentado a su padre, con esta princesa me casaré yo. . . . Y no paró hasta conseguir que ella dijera sí. Algo parecido ocurrió entre Marie Chantal y Pablo de Grecia, quienes se conocieron cuando el príncipe griego estudiaba en la Universidad de Georgetown, en Washington. . . . . . . . .